¡Gracias por ver el video! En el que ha ocurrido lo mismo, me dieron un premio que me puso muy feliz, me lo quitaron, me sorprendieron, no voy a decir yo que no me importó, claro que me importó, claro que lo sentí, dije ¿qué es esto? Me afectó, es natural, si no reconocemos lo que nos afecta, no procesamos nada, sí me afectó, pero ¿qué me curó? Si uno recibe, lo atropellan a uno de ustedes, un loco por ahí pasa y le pega, un mediocre, más que un loco, porque los locos son gente también linda, pasa un mediocre, una rata y la muerde, ¿qué va a hacer? Entonces duele, claro que duele, entonces no se queda sentido, pero luego viene la reparación, poco a poco, cuando comienzo a leer cómo se manifiesta la gente, lo que me dice una persona, lo que me dice otra, cuando hay gente que conozco y me significa mucho lo que me puedan decir y cuando hay gente que no conozco y me dice cosas muy lindas acerca de lo que mi obra pudo significar en un momento de sus vidas, me emociona. Entonces me he sentido, me siento muy regalado y eso cura en un santiamín y luego no solamente cura, la herida no solamente cierra, sino que uno se hace más fuerte. Y eso es lo que ha pasado conmigo gracias a ustedes, gracias a esta música que nos han traído los sicuris del barrio de Cholín con mi amigo Dani Tarrío, ha sido extraordinario, esos vientos, esos guairas, no esos guairacunas, ese es algo que nos toca el corazón, esos somos nosotros. Cuando leo, todos somos Juan Acevedo, muy bien, cuando leo, todos somos el cuy, a mí me emociona más todo ello, porque ahora cuando te escucho Juan Acevedo, algo pasa en mí, ¿sabes qué? Me disocio, me parece que se habla de otra persona, de verdad, y escucho, así como indiferencia, me suena, creo que es un vecino. Y después, eso ya me pasó hace algunos años, cuando yo no había conocido todavía a Carla Sagaste y me llegó una invitación para ver una conferencia de ella, nada menos que en la casa de la mauta de José Carlos Mariate y acudí, porque el tema era yo. Y escuchaba a Carla y yo, y hablaba de Juan Acevedo como un analista, y escuchaba eso sentado entre la gente, y era como si a mí me hubiera muerto, porque entonces hablaba de mí, eso es extraño, ¿no? Y entonces, yo creo que soy muy lechero, porque recibo todo eso y voy a seguir viviendo, no me muerto, es una maravilla, ¿no? Voy a seguir creando, fortalecido, gracias a ustedes, voy a seguir haciendo historietas para los niños, para las niñas, para cada uno de nosotros, para que haya esa relación mayor como entre el Cuy y Pelito, como entre el Cuy y su hija Anita, que se vinculen más las diversas generaciones, que aprendamos a querernos y a querer nuestro país. La vida, aunque lo dice una película cuyo actor no me gusta, que es La vida es bella, sin embargo, yo digo, La vida es bella, a veces es enredada, a veces nos metemos por parajes en este jardín inmenso, en el cual nos topamos con una bugambilla y sus espinas, ya, es así, tenemos que aprender a cuidarnos y meternos por donde debemos y si tenemos que abrir trocha, eso tenemos que hacerlo todos, porque como dice el poeta, caminante no hay camino, se hace camino al andar, tenemos que hacerlo, no nos menoscabemos, no nos apartemos, no temblemos ante ningún poder, pero, escuchemos a la gente, seamos consecuentes con ella, defendamos a nuestro pueblo, en ese, ese único que debemos querer, que debemos creer. Yo personalmente soy católico, quien no lo es, está muy bien, quien es ateo, está muy bien, no hay problema, pero lo que sí le pido es que tenga fe en la vida, en la vida está Dios, digo yo, yo también, molino, pero, creamos en la vida, cuando fracasemos, porque vamos a fracasar, cuando nos tumben, porque nos van a tumbar, levantémonos y escuchemos a la gente. Reconocimiento por su trayectoria artística y compromiso social, a Juan Acevedo, historietista que a través de sus personajes ha denunciado la vileza, el racismo, la exclusión y el autoritarismo, defendiendo el derecho a la alegría y a la dignidad en nuestro país. Lima, 21 de octubre de 2024. Ahora te escuchamos un poco. Buenas noches, amigas, amigos, yo todavía no me creo esto, pero, eh, le voy a contar algunas cosas. Por lo pronto, la alegría inmensa que tengo ahora, que estoy ante ustedes, flanqueado por Karina Pacheco, nada menos, y también por Carla Sagaste, que está haciendo en las coordinaciones, ¿cómo tomo esto del premio? El que usted me da, tiene un valor inmenso, porque, les cuento, esto ha sido una dialéctica, ¿no? Comienza cuando me visita la directora, en ese momento, de la Casa de la Literatura Peruana, con un conjunto de funcionarios, para decirme que he ganado este premio, Casa de la Literatura 2024, y si es que lo acepto, ¿no? Sí, claro que sí, ¿no? Porque me pareció hermoso. tenía dos facetas, una, el reconocimiento personal, desde luego, uno se siente muy bien, ¿no? No. Sí, no. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!